Se trata de la unidad de diálisis La Pastora, está ubicada en el centro de Barquisimeto. En este lugar los pacientes afirman que no cuentan con ascensor, plantas de oxígeno y a esa realidad le suman que no reciben los tratamientos completos. Tengo 18 años dializándome aquí y miren como estoy en silla de ruedas. Tengo dos años que estoy cayendo, ¿por qué? Por la mala diálisis que hay. Aquí lo que los dan quieren es dar dos horas y media, una hora y media, dicen muchas cosas. Y aquí lo tramo y denunció todo eso. En medio del reclamo las autoridades del centro de salud se pronunciaron y destacaron que han habido fallas con la distribución de agua potable. Sin embargo dejaron claro que el Seguro Sociales está atendiendo con los tratamientos para los enfermos renales. Hubo un momento en que el agua vino salada, es muy cierto, pero eso se solventó y desde ese momento ellos no han vuelto a enviar agua salada, por lo tanto no hay temor de que el paciente se sienta mal. Otro de los problemas que padecen en esta unidad de diálisis es con la falta de médicos. Muchos han tenido que renunciar debido a que las condiciones salariales no son las actas ante los niveles de hiperinflación que tiene el país. Los más afectados con esta situación han sido los enfermos. Desde el estado Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.